... mostrarle a México y a partes del mundo que nosotros somos muy buenos haciendo lo que hacemos olvídense si traemos el disfraz, si un servidor y Héctor lo traemos es realmente porque queremos que ustedes tengan una parte guía, no lo hacemos por hacernos publicidad, eso es punto y aparte cada quien tiene su trabajo, pero vamos a hacerlo por Michael, ¿vale? ¡Arriba Michael! ¿Entonces todos listos para ensayar? Dos pasos más, por favor, no se recarguen, esto debe estar suelto Juan Carlos, de Audio, ¿dónde estás? A ver, los de allá, miren Juan Carlos, de Audio, 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 de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!